Hoy vamos a hablar de alimentación consciente. Para los que no sepáis qué es, consiste simplemente en prestar atención a qué se come y cómo. Proviene del budismo zen y es una especie de meditación a la hora de comer que es muy relajante, que te ayuda a centrarte en las texturas, en los sabores, en lo que estás comiendo y que al final consigues reducir el estrés y ganar en felicidad. ¿Y por qué deberías comer conscientemente? Pues yo te voy a dar tres razones. En primer lugar, porque así no comes de más y por lo tanto controlas el peso. En segundo lugar, porque controlas tus emociones. Hay un hambre emocional que depende del grado de estrés que tengamos y es una forma también de controlarlo. Y luego, en tercer lugar, porque cuidas del planeta. Porque no comiendo de más, tampoco cocinas de más y tampoco gastas más alimentos de los que son necesarios. ¿Y cómo puedo comer conscientemente? Pues yo te voy a dar cuatro consejos. En primer lugar, apaga todas las pantallas, televisión, tablet, ordenador, móviles, olvídate de redes sociales, céntrate en tu comida y en ti. En segundo lugar, come despacito, aprovechando hasta el último bocado, saboreándolo todo, haciendo que esos nutrientes entren en tu organismo de la mejor manera. En tercer lugar, escucha tu cuerpo, piensa si estás comiendo por aburrimiento, por estrés o si verdaderamente tienes hambre. Y en cuarto lugar, come colores. Porque los colores, nosotros vemos colores, los colores en la naturaleza nos ayudan a encontrar nuestro mejor alimento. Es una conexión entre la naturaleza y nosotros, algo que podemos agradecerle a la vida. Entonces es muy místico y es muy bonito. Así que plantéatelo y durante una semana intenta comer conscientemente. El objetivo ya te digo, mayor felicidad y menor estrés. Me lo cuentas.